Y a mí me dio el COVID, no quisiera que me repita de nuevo, porque eso no es fácil. Eduardo Almonte vivió junto a su esposa la pesadilla del COVID. Debió llevar a su mujer a los centros de salud al menos 40 veces. No quiere que otros vivan esa amarga experiencia. Pero mi esposa sí duró siete días internos. Y por poco se le coagula la sangre. Pero se atendió rápido y gracias a Dios ya está bien. Aunque con una ligera baja en comparación con semanas anteriores, decenas van a los centros a vacunarse. Yo me puse ya la tercera ya, que es la última y todo bien. Veo el proceso bien por el momento, pero deberían de vacunarse. De verdad que sí, para que esto termine pronto. Los centros de inmunización desarrollan diversas estrategias en un esfuerzo para atraer a los rezagados. Estamos motivando a las personas, incluso muchas veces personas que vienen a realizar aquí a la universidad algunos trabajos, inmediatamente le preguntamos, motivamos, orientamos. Personas que vienen como acompañantes, que aún están indecisos, hemos logrado conseguir que se puedan vacunar. El país ya supera los 3.7 millones de personas que han completado el esquema de vacunación. Sila Dizaquino, RNN.